Y nosotros seguimos con otras informaciones y por supuesto nos vamos hasta México. Recuerda que estamos dando seguimiento a todas las actividades que están sucediendo en la capital azteca, precisamente en uno de los espacios más hermosos de esta ciudad, Ciudad México, porque ahí se está realizando la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Historia y Antropología. Precisamente establecemos contacto en directo con un equipo de Cuba, la isla caribeña a la que está dedicado este evento, que nos está reportando en exclusiva para Latidos y por supuesto para toda Bolivia. Un saludo, Dianely, y seguimos trabajando esta exclusiva para el noticiero cultural Latidos de Avi Ayala, la querida emisora televisiva de Bolivia. Estamos nosotros en Ciudad México, estamos nosotros con este enlace fraterno entre Crear TV y la televisión del INAC, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en este festival de cine antropológico, que es un evento que ocurre dentro de la 34 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, pues ha sucedido que la realizadora audiovisual cubana blanca, Rosa Blanco, actriz y directora, ha venido a presentar uno de sus trabajos más importantes. Así que anoche tuvimos esta exclusiva y se las vamos a brindar a ustedes, porque la tomamos a la salida del cine que hay, cineteatro que hay aquí en el Auditorio Jaime Torres Budet. Y por cierto, he querido venir hasta esta pantalla, hasta este sitio donde está este arco de semillas, un arco natural hecho, como ven ustedes, con semillas de todo tipo, maíz, arroz, frijoles, chícharos, que tienen que ver con el nombre de esta 34 Feria, con esta Piedra del Sol, con estos 85 años de la Escuela Nacional, donde hace este tipo de trabajo, es verdaderamente meritorio. Y este arco, pues, nos lleva hoy a las salas de la Biblioteca Nacional de Arqueología. Por eso, nos da muchísimo gusto estar transmitiendo para ustedes y avisarles que en unos minutos vamos a tener la entrevista a la directora y actriz cubana, Blanca Rosa Blanco. Allí se forma toda una familia que vuelven a La Palma con el tiempo. Esos sí son indianos. Y allí nació mi padre. Y Blanca Rosa Blanco ha venido hasta Ciudad México al Festival de Cine Antropológico a presentar su última realización audiovisual. Y yo te he visto hoy emocionada. Sí. Porque es un encuentro con un público que me imagino que lo esperabas, pero que vive en tu rostro la complacencia, la sorpresa, la empatía con este público. A ver. Sí, realmente siempre uno tiene la preocupación de qué va a pasar cuando una obra está expuesta y cuando la haces para ti es una cosa, cuando empiezas a tener públicos diferentes como este, te sorprende, ¿no? Te sorprende la curiosidad, te compromete un poco a que la obra que has realizado está en un nivel de empatía mucho más fuerte de lo que tú esperas. Y eso es lo que sucede cuando tú tienes la posibilidad de salirte, ¿no?, con tu obra al exterior y poner a prueba también ese proyecto, poner a prueba las emociones y sobre todo que siempre hay una lectura diferente en todas las partes, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no?, de los intercambios culturales, que es lo que al final uno defiende y es para lo que hace la obra, ¿no? Es un documental, además, que estoy seguro que no lo pensaste de manera antropológica, pero es un documental testimonial. Sí, ok. Sí me lo planteé un poco sobre la memoria. Sí. Justamente porque no me quería quedar en la parte superficial de quizás esta fiesta que todo el mundo la ve solamente como algo para divertirse. Y justamente de ahí empieza esa investigación hasta que encontré un camino, ¿no? Eso fue lo que realmente sucedió en la investigación. O sea, parte de una investigación real sobre esta fiesta en la isla de La Palma. Exacto. Yo empiezo a investigar sobre la fiesta y decía, esta fiesta, ¿cuál es la razón de ser? O sea, no puede ser que estas personas hagan solo esto un día al año. Con esa cantidad de banderas cubanas, con ese vestuario blanco, con esa música cubana. Porque lo hacen y muchas personas no sabían y otros tenían respuestas. Y esas fueron las que yo encontré. O sea, ir a buscar tu propia respuesta, ir a encontrar la persona indicada que te diga o que de alguna manera te haga una revelación de la historia. Y hay un trabajo de investigación de terreno, perdóname. Totalmente, totalmente. ¿Lo puedes contar? Es una investigación que empieza en Cuba, por supuesto. Es una investigación que cuando yo conozco las primeras imágenes y empiezo a hacer una investigación del modo que se hace hoy, que es digital, me doy cuenta de que hay que ir más allá. Me voy a la Biblioteca Nacional, donde por supuesto y por suerte había mucho material. Es mucho material que me quedó por seguir adelante con él, pero que estaba ahí. Y ahí es donde empieza todo. O sea, siempre todavía yo soy muy partidaria del libro, que es tan importante para mí, como esta feria, que este espacio está dentro de la feria, 34 del libro. Y yo pienso que eso todavía es como de las cosas que yo tengo como en deuda, de tratar de transmitirle a las personas lo que fue en mi generación muy importante, que es el libro, el investigar desde el libro, desde la palabra, desde la fuente original. Y ahí es donde está la investigación de terreno en principio. Y ya después, por supuesto, todas estas personas que investigué, Elsa López, que tú viste que es casi mi protagonista en la historia, que es una antropóloga total, es una escritora que recomiendo muchísimo, que tiene un libro que varios, pero hay uno que es el que empiezo yo a leer, que es El viaje, que habla justamente de esa trayectoria, de esa travesía, de los canarios, de los palmeros que salieron, hicieron toda esa travesía por 40 días y ella cuenta la historia de su familia en esa travesía. Yo creo que eso fue en principio como la gran motivación, el libro de Elsa López. Y a partir de ahí, bueno, empezamos con otras personas como Teodoro Río, que es un cineasta que filmó en Cuba, y descubrimos su historia en el camino. Todo lo demás que tú ves ahí es lo que hay. Ahora, el público mexicano lo ha recibido como una alegoría respecto a la migración y ha pasado por encima del hecho de que son las banderas cubanas, de que es la ropa de los indianos. ¿Cómo percibiste eso en esa noche? Bueno, yo pienso que igual todo el mundo tiene, ahora mismo, que el mundo ha marcado el tema de la migración como algo doloroso. Y es de lo que también hablo en el documental, y es para todos en cualquier lugar del mundo. O sea, no creo que hay alguien que se salve de no haber tenido un proceso de migración, mucho menos nosotros. Mucho menos mi caso en particular, en que vengo de una familia, en que una persona emigró desde Málaga, y que hoy también mi hijo emigra de Cuba hacia otro lugar. Y de alguna manera, ¿dónde está la cultura? ¿Dónde estamos nosotros tan presentes? ¿Cómo no dejar atrás eso? Estés donde estés o pienses como pienses, nunca traicionar de dónde vienes. ¿Cuál es tu origen? ¿Dónde está la mezcla? ¿Dónde está ese compromiso cultural? De eso es lo que yo trato de alguna manera de decir en el documental. Yo creo que es como la segunda lectura que tienen, por suerte, los audiovisuales, que te permite distanciarte y mirar un poquitico más a fondo. ¿Cuándo supo, Blanca Rosa Blanco, que a fin de cuentas este era en su vida? ¿La manera, el oficio, el hecho de ir más allá, incluso hasta la actuación misma? ¿Cuándo lo percibió? Yo necesito contar historias. Y la literatura siempre en mi vida ha estado tan presente. Y cuando leo, siempre imagino el escenario. Y eso es inevitable para mí. O sea, nosotros venimos de una generación de, como te digo, de la literatura, en que ni siquiera se nos permitía ver la televisión a tiempo completo, porque mis padres de alguna manera siempre contribuyeron a que la literatura fuera lo más importante. Y en el teatro, luego, el Instituto Superior de Arte, la imaginación, el desarrollo de todo, el teatro que he leído por actriz. Y siempre como esos personajes te van llevando a eso, ¿no? Más allá de mi carrera como actriz, ya hoy yo necesito contar otras cosas. Y que a veces los personajes no me dejan. Me quedo como con esa intensidad que tú sabes que yo tengo, y me quedo como a media. Y digo, bueno, ¿cómo encuentro? ¿A través de qué mecanismo, no? Si yo no canto o lo que puedo pintar no llega a complacerme, ¿no? Dentro de las artes. O la misma cerámica que también, de alguna manera, también he ido como heredando, ¿no? Pero yo creo que al final el audiovisual es mi... Y la dirección es como mi... Ahora mismo mi centro. Y ojalá que pueda seguir contando historias realmente. Y allí nació mi padre. Nació en Cabaiguan. Después emigramos nosotros en una tercera generación. Ya es abuelos, padres e hijos. Yo era muy pequeñito. Yo podía tener nueve años, diez años, cuando comienza la fiesta. Esa es la memoria de la que yo hablo y reclamo. El día que se pierda esa memoria hemos perdido todo. Y justamente estábamos teniendo exclusiva desde México lo que está sucediendo en el espacio de cine antropológico que forma parte de la 34 edición de la FIERA Internacional del Libro de Historia y Antropología. Seguimos teniendo detalles en exclusiva para Latidos, para Guayala, desde el hermano país azteca. Y por supuesto, mañana nosotros regresamos con más. ¡Gracias!